¡Ejejeje! ¡Estilo Chihuahua! ¡Oral eléctrico! ¡Tres, cuatro! ¡Bailando, raza, bailando! ¡Conocimos... ¡Narvalo! Esta es la cumbia loca, baila mi cumbia loca Esta es la cumbia loca, 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 loca Esta es la cumbia loca, Esta es la cumbia loca, 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 loca La camoverse nos provoca Cuando esta bola de locos toca La camoverse nos provoca Bailas no tiene este texto Solo siente el sabor del bajo sexto Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? Que salen las ánimas Y yo No tiemblo de miedo Tiemblo Porque tengo frío Pero corre que te agarra por detrás Pero corre que te agarra por detrás Mamá Las ánimas Mamá Las ánimas Pero corre que te agarra por detrás Pero corre que te agarra por detrás Mamá Las ánimas Mamá Las ánimas Las ánimas Agua que no has de beberte Déjala Agua que no has de beber Agua que no has de beber Agua que no has de beberte Déjala Déjala que vaya al cine Déjala que vaya al baile Déjala que se divierta sanamente Con su vestido azul Hecho de cera y tul Hacemos una pausa Y enseguida regresamos El eléctrico Léctrico Gracias.